Buenos días. Bueno, el Cato Institute es un instituto de políticas públicas aquí en Washington. Nos dedicamos a la investigación de aquellos temas de política que tienen un impacto en la vida, principalmente los estadounidenses, pero también hacemos trabajo con respecto a otras partes del mundo, incluyendo América Latina. Somos un instituto con principios liberales. Creemos en la importancia de un gobierno, de un estado de tamaño reducido, en la importancia de los derechos individuales, de las libertades económicas y de una política exterior no intervencionista. Y es por eso que el trabajo que hacemos aquí en el instituto se basa en esos principios y en la defensa de las libertades económicas e individuales. ¿Cómo ven ustedes a Panamá en este momento? ¿Hay preocupación en este instituto y de parte de diversos sectores por lo que está pasando en Panamá en este momento? Efectivamente. Cuando el presidente Martinelli fue electo en 2009, inicios del 2009, de hecho, escribí una columna donde vi con muy buenos ojos llegar al poder. Su plataforma política fue una plataforma política que prometía más liberalización económica, prometía ciertas reformas importantes en Panamá, incluso hablaba de la importancia de reducir el poder del presidente, de la presidencia. En una entrevista famosa dijo que el presidente en Panamá era un rey y que él pretendía quitarle poderes al presidente. En fin, una plataforma política bastante liberal que resonó con los principios que aquí defendemos en el instituto. Sin embargo, en estos dos años hemos visto un deterioro, un giro de 180 grados en la actitud del presidente Martinelli hacia las libertades económicas y civiles y hemos visto con mucha preocupación el deterioro dramático que han tenido las instituciones democráticas en Panamá bajo el mando del presidente Martinelli. Siempre cuando el presidente y sus voceros hablan de Panamá, tanto dentro como fuera, se refieren específicamente al tema del boom económico que vive el país en estos instantes, que es envidia de muchos países a la región. ¿Le preocupa a usted, señor Hidalgo, a diversos sectores de la política estadounidense, que en este momento, este contraste, por un lado, el boom, y por otro lado, los cuestionamientos hacia la institucionalidad del país? Exactamente. Alrededor del mundo, y si uno lee las principales publicaciones y los principales periódicos en Estados Unidos y Europa, cuando la gente habla de Panamá se refieren a este boom económico, un crecimiento de más del 10% en el 2011, que lo hizo el país que más creció en América Latina, la ampliación del canal de Panamá, que va a brindar importantes oportunidades de desarrollo al país, sin embargo, pasan por alto la mayoría de las publicaciones y la mayoría de los analistas este deterioro que se está viviendo en la institucionalidad política de Panamá, y creo que eso es una lástima, puesto que si la historia nos dice algo, es que aquellos países que escogen el desarrollo por encima de la libertad y la democracia terminan perdiendo ambas, y por eso yo creo que es importante que a nivel internacional se empiece a hacer un poco de eco de las preocupaciones que ventilan la mayoría de los panameños. La encuesta reciente del diario La Prensa, que señala que un 70% de los panameños considera al presidente Martinelli como autoritario, y un 73% teme por la democracia de su país. Creo yo que es importante que fuera de Panamá haya gente que haga eco de estas preocupaciones, puesto que el pueblo panameño ha perdido muchas vidas y ha perdido mucha sangre y mucho sudor, tratando de conseguir democracia, tratando de conseguir libertades. Es una lástima que tan solo dos décadas después de llegar a la democracia a Panamá, estas instituciones ahora se vean en peligro. Bien, usted hablaba de Ricardo Martinelli como un hombre peligroso, y lo comparaba con Daniel Ortega de Nicaragua. Efectivamente, si uno ve en este momento América Central, creo yo que Ricardo Martinelli en estos dos años ha demostrado ser el segundo hombre más peligroso para la democracia en la región después de Daniel Ortega. No solo está la manera en que ha logrado poner en puestos claves de instituciones que deben de ser independientes a gente que ha sido o subordinado de él, o que es sumamente cercana a su persona en Corte Suprema, en la Contraloría General de la República, en la Procuraduría General, sino que ahora toda esta polémica sobre la Sala Quinta amenaza con el presidente Martinelli con repetir básicamente lo que hizo el presidente Ortega de Nicaragua de lograr que un tribunal constitucional eventualmente podría declarar inconstitucional los límites que existen para la reelección y así allanar su camino para continuar en el poder. De hecho, mismos funcionarios del gobierno de Martinelli han dicho que el tema de la reelección es un tema que estaría en el tapete eventualmente de instalárselas a la quinta. Y es por eso yo creo que hay que oponerse a la creación de esta institución y es por eso creo yo que el presidente Martinelli se vuelve un hombre tan peligroso para la democracia panameña. ¿Esta situación económica pudiera dar al traste si no asumimos posiciones democráticas en Panamá? Claramente los panameños no van a ser embaucados. El hecho de que una gran mayoría, casi tres cuartos de la población panameña esté alerta de las instituciones del presidente Martinelli es una señal refrescante de que el pueblo panameño no va a ser fácilmente embaucado. Creo yo que eso es importante. Los panameños tienen una historia muy reciente de represión política, de pérdida de libertades y creo yo que no van a darse por perdidas estas libertades tan fácilmente. Sin embargo, es preocupante la manera en que el presidente Martinelli ha logrado ocupar instituciones importantes que son eventualmente las que deciden cuál va a ser la ley en Panamá. Y creo yo que por eso es preocupante que este tipo de tensión vaya a generar más choques y más enfrentamientos como los que vimos este fin de semana en la parte occidental del país. ¿Responde el señor Juan Carlos Hidalgo alguna línea política internacional en este momento? No, no, yo estoy, como dije anteriormente, el Keito Institute no cree en el intervencionismo de ningún país en los asuntos de otros países. Creo yo que si bien creemos en los principios de libertad civil y económica, es cuestión de cada país luchar por esto. Si no creo yo que se preste en este momento para ningún tipo de interferencia por parte de otros países en los asuntos internos de Panamá. Sí, es necesario que se alce la voz, sí es necesario que grupos independientes critiquen la situación del país, pero no creo yo que otros gobiernos deban intervenir o deben aplicar sanciones a Panamá. Oiga, ¿finalmente hay preocupación en Washington por la situación de Panamá? Bueno, como mencioné anteriormente, este es un tema que ha sido muy poco reportado en la prensa estadounidense. Creo yo que a raíz de los incidentes donde murieron al menos dos líderes indígenas, este fin de semana creo yo que ha habido un poco más de concientización a nivel exterior de que las cosas no están bien en Panamá. Sin embargo, creo yo que es importante documentar que esto que ocurrió el fin de semana no es simplemente la lucha de los pueblos indígenas en el oeste de Panamá por luchar contra la minería en sus territorios, sino que va más allá. Hay todo un precedente en la manera en que el gobierno lidió con estas protestas, la suspensión de las telecomunicaciones, en fin, el uso de fuerza desproporcionada contra los manifestantes que caesan dentro de esta serie de eventos que hacen que el presidente Martinelli se vuelva una persona tan peligrosa para la democracia panameña. Creo yo que todavía Venezuela no está en el punto, todavía Venezuela no es una... Panamá no es una Venezuela, Panamá aún no es una Nicaragua, pero creo yo que es necesario que este tipo de comportamientos acaben, puesto que Panamá, como dije anteriormente, cuenta con un desarrollo económico impresionante y es una lástima que se esté haciendo a expensas de la institucionalidad democrática del país.